A ver, yo no quería hacer esto, yo no quería hablar de Hamilton, es que no quiero, o sea, realmente no quiero, pero es que ya lleva una semanita el rumor y como se ha acabado la temporada y no pasa absolutamente nada, porque evidentemente hasta que empiece la siguiente no va a pasar nada, hay cositas, ¿no? Como de, uy, si Volkswagen y Audi entran a la Fórmula 1, pero eso se lleva diciendo desde que yo nací, ¿vale? Entonces voy a calmarme con ese tipo de noticias. Otra vez, ¿os acordáis el año pasado? La turrita para ver si renovaba Hamilton o no renovaba o tal, bueno, pues otra vez de game. Eh, a ver, Louis Hamilton, Toto Wolf, Mercedes, hay un romosito, ¿vale? Que llevas teniéndose más de una semana y es por eso por lo que hago el vídeo, porque quiero dar mi opinión, ¿no? Me lo preguntáis mucho en directos y como soy influencer, pues sé más que vosotros y así os ilumino un poquito, ¿vale? Porque imagino que estáis todos con dudas, ¿no? Diciendo, uy, necesito que Alfonso me aclare qué va a pasar con Hamilton. Bueno, yo os lo cuento, ¿vale? No, no tengo ni idea qué va a pasar, no tengo ni idea. Yo os voy a decir lo que creo que va a pasar, pero no sería la primera vez que doy una opinión, no súper categórica, porque siempre soy bastante medido en mis speech, pero creo claramente que no va a pasar nada. O sea, hay que decir que va a seguir el año que viene Louis Hamilton en Fórmula 1, ¿vale? Y en Mercedes. O sea, eso podría ser el vídeo. Hasta aquí, gracias a todos por verme, suscríbanse, denle like y estoy en Twitch de vez en cuando. Pero el rumor se lleva atendiendo más de una semana y quiero dar mi opinión sobre por qué está pasando esto. Porque la noticia, o sea, la noticia no existe, pero el rumor está ahí, ¿no? Ya lo sabéis todos que Louis Hamilton todavía no se ha pronunciado sobre si quiere seguir en Fórmula 1 el año que viene o no. A ver, lo primero, contrato tiene. No debería hacer falta que se pronunciara, ¿vale? O sea, no debería hacer falta que saliera a decir, oye, que sigo teniendo contrato. No debería hacer falta. Estaría de más que lo hiciera cuando los rumores se alimentan tanto y evidentemente han llegado oídos de Louis Hamilton. Pues hombre, no vendría mal. Estaría bien que Toto Wolff no dijera tonterías como una catedral de grandes para alimentar estos rumores y de esa manera empoderar el discurso del victimismo que están acuñando desde la escudería alemana desde que acabó la temporada. Porque es que Michael Masi hemos sido engañado. ¿Estaría bien? También estaría bastante bien. Porque todo esto viene de aquí. O sea, realmente los rumores de retirada que no va a suceder de Louis Hamilton no son de Louis Hamilton. Louis Hamilton no ha dicho nada. O sea, no voy a culpabilizar en Louis Hamilton nada, ¿vale? Lo voy a culpabilizar en Toto Wolff, que es el que ha alimentado estos rumores para alimentar el discurso del victimismo diciendo que después de lo visto en Abu Dhabi no tiene la certeza de que Louis Hamilton siga enamorado de esta competición como para seguir. Es mentira. Claro que quiere seguir. Claro que quiere ganar. Es un ganador. Louis Hamilton tiene siete mundiales. Claro que quiere. Después de perder un mundial, me está diciendo que Louis Hamilton con siete mundiales, después de perder este con Verstappen, igualadísimo, que tiene que estar enrabietado, ¿se va a retirar? ¿En serio? ¿Se va a retirar? O sea, ¿te vas a retirar en el momento que alguien te gana tras cuatro años? Quedarías como el mayor perdedor de la historia de la competición. O sea, si tú te retiras el único año en el que te han ganado después de una gran racha, ¿no? Excepto, exceptuando lo de Rosberg con su mismo equipo, quedas como el mayor perdedor de la historia. O sea, el daño que le haría a la imagen de Louis Hamilton retirarse por, eh, es que en Abu Dhabi una decisión polémica en mi contra, sería... O sea, que perdería todo el prestigio. No tiene ningún sentido. Pensadlo bien. O sea, Louis Hamilton, siete mundiales de Fórmula 1, el piloto más laureado de todos los tiempos. Le ganan un mundial, alimentan el discurso de que come la vuelta al setica, no sé qué tal. Hemos hablado ya mucho de esa maniobra, ¿vale? Sí, claramente esa maniobra, esa decisión, esa negligencia de la FIA perjudica los intereses de Hamilton y Mercedes, pero no es un escándalo gigante. No lo es, por mucho que quieran venderlo, ¿vale? Y ha habido otros escándalos durante la temporada que han afectado a Max Verstappen, porque al final el problema, como digo siempre, es que a Max Verstappen las dirige un mono con pistolas. Entonces, ya está bien. De victimismo ya está bien de lloros. Toto Wolff no puede decir esto, es muy irresponsable. Por parte de Toto Wolff soltar estos mensajes de que no sabe si Hamilton podrá seguir enamorado de la Fórmula 1 después de lo vivido en Abu Dhabi. Estuvo horrible, lo comentamos ya, no quería hacer vídeo de eso porque tampoco quiero salir aquí enfadado, pero estuvo horrible el hecho de no hacer un vídeo, de no hacer un vídeo, perdón, estoy tonto, el vídeo soy yo, de no acudir a la gala de la FIA para recibir el premio de subcampeón y que no fuera Toto Wolff a recoger el de Constructores, ¿no? Que tuvo que ir James Allison y Valtteri Bottas. Bueno, Valtteri Bottas, como yo creo, ya no tiene relación con la estructura de Mercedes. Le da un poquito igual, o sea, la tiene contractualmente, pero no a partir del año que viene. De hecho, ya le ha dejado Mercedes probar el Alfa Romeo en los tres post-temporada de Abu Dhabi. A ver, a lo que voy, no voy a culpar a Lewis Hamilton de no salir a desmentir estos rumores porque no creo que personalidades tan importantes como Lewis Hamilton o cualquier famoso de este nivel tenga que salir constantemente a prensa a desmentir cosas que ni siquiera él ha insinuado, ¿no? Repito, el que ha insinuado las cosas es Toto Wolff. Pero es verdad, es verdad que Lewis Hamilton sabe, porque es muy inteligente y sabe gestionar su imagen de marca como nadie, que no decir nada le favorece. Alimentar estos rumores de posible retirada le favorece para que luego, cuando se anuncie que obviamente va a seguir otra temporada más con Mercedes, pues quede como que se ha recuperado del golpe anímico de Abu Dhabi y volver a calarnos el discurso de que Abu Dhabi 2021 es el mayor robo del siglo, ¿no? Que no lo es, repito, no lo es, ¿vale? No lo es. Que yo puedo entender que el que sea muy aficionado de Hamilton, siendo yo muy de Lewis, ya saben ustedes el meme, que puedo entender que el que sea muy de Hamilton diga, joder, es que es verdad que fue un escandalito tal, si lo puedo entender, pero repito, es por negligencia, no está adulterado el campeonato para que gane uno u otro, ¿vale? Ha habido este año las suficientes polémicas entre Verstappen y Hamilton favoreciendo a uno, favoreciendo a otro para que nos demos cuenta que el problema no es que vayan a favor de uno o a favor de otro, que el problema es que no saben lo que hacen, ¿vale? O sea, creo que ha habido suficientes evidencias durante toda la temporada para tener claro eso. Entonces, paso de ese debate. Pero Lewis Hamilton sabe que vender este discurso después de haber perdido el Mundial, de que no lo he perdido, me lo han robado y quitarle legitimidad al campeonato de Verstappen, pues le favorece un poquito, ¿no? Y así tiene la prensa británica y determinados gremios, determinados grupos de aficionados británicos muy, muy locos, pues como a su favor, ¿no? Y deslegitimando, deslegitimando el campeonato de Verstappen, que es ridículo, absolutamente ridículo, tal y como lo quieras coger. O sea, no tiene ningún sentido hacer esto. Pero bueno, en fin, el mundo cada vez está más polatizado, ¿no? Cada vez es todo más fanático y ahora se ha puesto de moda lo de deslegitimar, ¿no? ¿Gana no sé quién unas elecciones? No, es mi presidente, está adulterado. ¿Gana no sé quién un campeón del mundo? No, es que no puede ser porque no lo reconozco. Bueno, pues tu reconocimiento, John23LiverpoolFan. Le importa tres cojones al mundo, ¿vale? John23, arroba John23LiverpoolFan. Escúchame, a todo el mundo le da igual tu reconocimiento, ¿vale? Max Verstappen es el campeón del mundo. Pero bueno, en fin, ya está. Paso de este tema. Ahora bien, ahora bien, vamos a ponernos en un escenario que, a ver, imposible no es, imposible no es. Yo me sorprendería muchísimo y me decepcionaría muchísimo y aparte no lo querría que Luis Hamilton se retirara. O sea, realmente, yo no lo querría. Primero, bueno, evidentemente la razón lógica y obvia es, tiene contacto para el año que viene. Aquí sé que tenéis vuestra respuesta preparada ya en comentarios si estáis haciendo clic, clic, clic y... Eh, Robert también tenía. Es distinto. Rosbert se retiró siendo campeón del mundo. Me sorprendería muchísimo y le dejaría en un muy mal lugar como deportista y como competidor a Luis Hamilton retirarse el primer año en el que pierde contra un rival de otro equipo desde que está en Mercedes. O sea, quedaría muy mal. O sea, a nivel de imagen quedaría como, me han ganado, me voy. O sea, a nivel de prestigio le haría muchísimo daño irse en lugar de quedarse y volver a ganar. Porque si el año que viene gana Luis Hamilton el Mundial, se legitima... O sea, legítimos están todos, ¿vale? Quiero decir, pero... Que haya muchas boquitas. O sea, que haya muchas boquitas el año que viene gana el Mundial Luis Hamilton a Verstappen, ¿vale? O a quien se lo pueda competir en el nuevo reglamento. Entonces, no vería, no veo ni una sola razón lógica para creer que Hamilton se retire. Pero, 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 si realmente este mensaje de Toto Wolf de que Luis Hamilton igual pierde la ilusión por la fórmula después de la boda vital es real y Luis Hamilton, por lo que sea, porque bueno, a ver, también tiene derecho. Quiero decir, es su vida, es una persona independiente y no tiene por qué hacer lo que yo quiera. O sea, ¿realmente quiere dar un paso al lado y retirarse de la fórmula 1 porque está súper disgustado por esto? Si realmente esto pasará, a lo que le veo muy pocas probabilidades... ¿Quién se suba al Mercedes? ¿Por qué no tengo ni puta niña? O sea, ¿quién se suba al Mercedes? ¿Quién se suba al Mercedes? Porque igual está el teléfono de Toto Wolf vibrando las 24 horas del día con llamadas de pilotos, ¿vale? O sea, si realmente... O sea, y estoy seguro que hay representantes de pilotos que le están mandando mensajes a Toto Wolf. Seguramente durante todo el año, por si acaso, ¿sabes? Seguramente durante todo el año, por si acaso, le están mandando mensajes. Entonces, pero ahora tiene que ser una locura. O sea, ese teléfono móvil tienes que enchufarlo tres veces al día para que pille batería porque estará todo el día sonando. O sea, eso tiene que ser terrible. Realmente no sé qué pasaría. No se me ocurre... O sea, insisto, no dibujo ni siquiera el escenario donde Lewis Hamilton no sea piloto de Mercedes en 2022. Pero de existir, os juro que no tengo ni idea de quién subiría. Que nos quedaría Russell de primer piloto, ¿no? Por poner este escenario, Russell. Y os juro que no sé dónde tiraría porque ahora mismo Mercedes no tiene otro joven piloto en parrilla del que tirar como botas en Williams cuando lo de Nico Rosberg. No lo tiene. O sea, y recuperar a botas no lo va a hacer, obviamente. Tiene contacto con Alfa Romeo. Entonces, lo único que se me ocurre y... Es decir, que me he fumado, ¿no? Pero el único piloto con relación reciente con Mercedes y que... Es que creo que a nivel de contrato este año ha perdido toda la relación, pero que evidentemente estaría encantado de volver a Mercedes. Sería Esteban Ocon, pero tampoco lo entendería mucho, ¿no? Quiero decir, Esteban Ocon, recordemos, piloto de Mercedes hasta hace nada. De hecho, creo que con el contrato anterior al de este año que le han renovado en Alpine todavía era como piloto cedido de Mercedes o algo así. No sé si tiene alguna cláusula en el contrato que le haría volver a Mercedes, pero yo supongo que él estaría encantado de volver a Mercedes porque, quiero decir, ni plan ni hostias. O sea, ni plan ni hostias. Si te ofrecen un asiento en Mercedes, te vas, vaya. O sea, quiero decir, si Fernando Alonso le ofrecería ese asiento en Mercedes, se iría corriendo con los dientes. Ni plan ni hostias, os lo aseguro, vaya. Y yo le aplaudiría por ello porque, quiero decir, entre una incógnita y una realidad, vete a la realidad, ¿no? Ya le paso en... le ha pasado otra vez y le voy a decir, no, confío más en este proyecto nuevo que en... No lo hagas, Fernando, otra vez, ¿vale? Ojalá fuera Fernando Alonso. Si me preguntáis por mi gusto, me gustaría que fuera Fernando Alonso el que se pirara a Mercedes en caso de que Hamilton se le tirara. Pero no lo veo bajo ningún escenario. O sea, esto sí que no me lo imagino. Pero, el único piloto, conociendo un poquito, insisto, la dinámica más reciente de Mercedes de tirar por pilotos de la casa, sería subir a... Sería traerse a Esteban Ocon, fichar a Esteban Ocon y que al pin colocar a Oscar Piastri al lado de Fernando Alonso. Sería quizá el movimiento más lógico dentro de la putísima locura que sería que se retirara a Lewis Hamilton. Y de lo malo, que a esto quiero ir sobre todo, que sería que Lewis Hamilton se retirara a la competición. Porque, sinceramente, viendo el nivel de Max Verstappen, creo que sin Lewis Hamilton en la parrilla, en un coche a la altura del Red Bull, perdemos mucha emoción por el Mundial. La verdad, creo que perdemos mucha emoción porque creo que Verstappen podría arrasar. Y yo ya lo he dicho muchas veces, yo no quiero que ningún piloto arrasa en la categoría, quiero que haya competición. Como la de este año, bonita, preciosa, igualada a puntos hasta el final de temporada. Aunque haya sido sucia entre ambos, lo quiero. Y creo que Hamilton, sobre todo teniendo 36 años, que un chaval comparado con otros pilotos que hayan en la categoría buenísimo como Fernando, tiene que quedarse. Tiene que quedarse en el Fórmula 1. No se puede retirar, insisto, es que no se puede. Es que no dibujo el escenario. O sea, este vídeo simplemente por comentar mi opinión acerca del rumor de la posible retirada de Lewis Hamilton. Y de que creo que podría pasar en el caso de que esto sucediera, que le doy muy pocas posibilidades. No sería bueno para la competición, y esto si lo digo muy en serio, sería horrible para la competición perder a Lewis Hamilton. Sería hasta malo. O sea, no ganaría nadie. Porque realmente la Fórmula 1 no puede hacer más que lo que ha hecho por Lewis Hamilton. O sea, quiero decir, es una competición que se ha volcado con Lewis, con sus causas sociales, con las que estoy totalmente a tope. O sea, quiero decir, con las que estoy a tope, con las causas sociales de Lewis Hamilton. Que creo que hay gente que no lo entendió en el like-dislike del otro día. La Fórmula 1 se ha volcado con él. Creo que claramente le ha erigido como la gran figura de la categoría. No creo que Lewis Hamilton le pueda pedir más a la Fórmula 1 para que él se sienta querido o protegido por la competición. Puede ser que tenga una personalidad extraña, puede ser que sea tal. Pero no creo que la Fórmula 1 pueda hacer más. Y creo, y quiero creer, que todo esto forma parte del discurso de Mercedes Estructurado. De nos han robado el Mundial. Fíjate si nos han robado tanto el Mundial y si el escándalo es grande. Que hasta la gran estrella de la competición se está planteando seguir, ¿no? Del disgusto que tiene. Creo que no va más allá de una especie de campaña del victimismo con la que quieren conseguir, no sé, quizá influir en las decisiones de la FIA en la temporada que viene. No lo sé, ¿vale? Pero evidentemente la Fórmula 1, y esto no es novedad, es un gran juego político, aparte de una gran competición de cochecitos de colores. Y creo que Mercedes aquí está haciendo un poco de política. Creo que está haciendo un poquito de política y de la más baja que puede existir, de la más sucia, ¿no? Que es la de la intimidación, de la amenaza, de nos vamos, ¿no? Quiero decir, lo que lleva haciendo Ferrari casi desde que entró la Fórmula 1, amenazar con irse cuando las cosas no le van bien. Pues un poquito aquí, ¿no? Con el caso de Toto Wolf insinuando eso. Lo que Hamilton igual no sigue porque el disgusto que tiene es gigante. El disgusto que tiene Luis Hamilton es terrible. Repito, este vídeo no critico a Luis Hamilton, o sea, no estoy criticando a Luis Hamilton por no salir a desmentir, eh, que yo me quedo porque no hace falta, porque tiene contrato, ¿vale? No es necesario que salga a decirlo. Pero es verdad que si saliera a decirlo, o sea, es verdad que si saliera a decirlo ya está. O sea, si Luis Hamilton hace tres días, igual sale esta tarde según suba el vídeo, dice, oye, que es mentira que yo voy a seguir el año que viene y quiero ganar a Verstappen porque quiero tener ocho mundiales porque soy mejor que Verstappen. Y ya está. Si dijera eso, se acababa la tontería y ya está. Entiendo que no lo haga, ¿vale? Primero, porque no me viene mal a mí para un poquito de flujo de visitas, a tope, eh, gracias Luis por todo. Y segundo, porque le favorece, repito otra vez, al discursito del victimismo de, ah, hemos sido robados, hemos sido robados, no han robado, no han robado. Y ya está, ¿vale? Y cuando luego anuncie que se queda, porque lo va a anunciar, obviamente, o de repente se sienten los libres y ya está, en los test de pretemporada de Breen, pues dirá, ah, no, sí, 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 me quedo, me quedo, me quedo. Porque necesitaba, ¿no? A pesar de lo vivido en Abu Dhabi, he tenido la fortaleza mental de volver a quedarme por mis fans y volver a luchar un mundial más, ¿no? A pesar de estar disgustado en la competición y todo el mundo, eh, Luis, eres la polla, qué tío, qué mental ya más fuerte. Bueno, eso creo que es lo que va a pasar, ¿vale? Literalmente un 99,9% de posibilidades creo que es eso. El 0,1% de que Ocona cabe en Mercedes el año que viene sería una cosa de no querértelo. Pero bueno, en fin, todo puede pasar, todo puede pasar. Ya digo, en el hipotetiquísimo caso de que Luis Hamilton se pirara de Mercedes, mi apuesta de que creo que pasaría sería Esteban Ocon. Vale, Esteban Ocon, porque además creo que Alpine no tendría un gran problema en aceptar una oferta. Evidentemente tiene contacto hasta 2024, si no recuerdo, Esteban Ocon. No creo que tuviera problema en aceptar alguna oferta económica por Esteban y subir a Piastri. Porque Piastri está más que preparado para subir a Fórmula 1, viéndolo visto en categorías inferiores. Así que veremos, veremos qué pasa. Yo ya digo, no quiero, no quiero que Luis Hamilton se vaya de la categoría. Realmente creo que se tiene que, tiene que quedarse joven mientras tenga el nivel deportivo que ha mostrado este año. Vaya que es espectacular, o sea, el nivel de Max Verstappen. Los dos pilotos más en forma de la categoría, al menos por lo visto con sus respectivos coches. Así que, Luis, si estás viendo esto, que sé yo, que me ves prácticamente siempre. Luis, quédate. De verdad, no te preocupes, tú quédate. Bueno, si te vas a quedar igual, no te tengo que decir que te quedes. Quiero decir, no hagas nada. O sea, tú sigas tu bola, Luis. Luis, sigas tu bola. Da igual. O sea, que soy de la Toto Wolf que no digas putísimas tonterías, ¿vale? Porque la gente se pone nerviosísima. Y yo luego hago un directo en Twitch y no me paran de preguntar por ti, macho. Un poquito de solidaridad. Estoy harto. O sea, Luis, hazlo por mí. Ya está. Di que sí que te quedas. Porque luego la gente me pregunta a mí en Twitch y qué opino, qué opino, qué opino. Lo tengo que repetir. Y no avanzamos. No avanzamos, Luis. De verdad, Luis. Hay que ayudarse entre compañeros, coño, Luis. ¿Yo acaso no hago todo lo que puedo para que no te pregunten por mí? O sea, tú lo mismo, hombre, Luis Hamilton. Quédate. Y gana el octavo mundial y compítelo ahí hasta el final. Y vas a callar de bocas. O sea, en cuanto al año que viene, si realmente hay igualdad entre los coches. Y de repente tenemos a Hamilton con el Mercedes competitivo. A Red Bull con Verstappen competitivo. Al PIN con Fernando Alonso competitivo. Vamos a fumar porros. A Sainz con el Ferrari, al Eclair y tal. Y entre todos esos, coges tú y gana el Luis Hamilton. Te vale por los siete mundiales anteriores a ese mundial. Y quedas espectacular. Y ahí sí, ahí sí. Podría entender que digas, vale, 37, 38 años. Gano este octavo mundial. Me piro. Porque no es lo mismo retirarse de la competición ganando el mundial que perdiendo. No es lo mismo. No tiene nada que ver. El nivel de prestigio que pillas no es el mismo, ¿vale? Y lo siento, no lo comparo con el caso de Michael Sumacher, ¿vale? No creo que sea comparable con el caso de Michael Sumacher. Es diferente, ¿vale? Aquí sería por la rabieta de Abu Dhabi, por el calentón de Abu Dhabi. Que ojo, que puedo entender que Luis Hamilton está enfadado y que Toto Wolf está enfadado. No puedes tomar una decisión tan importante como retirarte la categoría. ¿Lo puedes usar como amenaza a la Fórmula 1, a la FIA, para influir en el 16 de año que viene? Sí, yo que sé. En este juego todo vale. O sea, en este circo todo vale. Absolutamente todo. Pero yo, personalmente, que es de lo que va el vídeo, le doy cero unidades de credibilidad. Y creo que ellos también son conscientes, tanto Toto Wolf como Luis Hamilton, que el año que viene van a correr juntos. Pero veremos, como faltan 60 y pico días todavía para que empiece la temporada, pues tendremos tonterías de estas, ¿vale? Así que, no sé. Seguiremos hablando del tema, supongo, estas semanas. Pero, aparte, no os preocupéis porque estoy haciendo los típicos vídeos de final de temporada, ¿vale? Las reacciones... No sé si cuando suba este vídeo ya estará el vídeo de reacciones o estará justo después. Igual hoy hay dos vídeos, no lo sé. Después tengo los equipos en 10 minutos, que ya los estoy preparando, ¿vale? Para que llegue entre finales de este año y principios del que viene. Porque estamos ya casi en Navidad. No, estamos en Navidad, literalmente. Y... ¿qué más cositas? Ay, las decepciones del año, las sorpresas... Va a haber, igual hay más contenido cuando acabe la temporada aquí en Fórmula Fons que durante la temporada. Es una posibilidad un poco seria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!